en su tumba by ignacio manuel altamirano ayer la vi brotar fresca y lozana como una flor que acarició la aurora cuando al primer albor de su mañana el puro cáliz de su pecho abrió hoy de la muerte a la fiereza impía mi pobre virgen se agostó por siempre como la débil flor que al mediodía sobre su tallo mustio se dobló